¡Gol! Mirá lo que tiró Di Lolo, vino de la Jena, pelota Carrasco, el centro que viene de Carrasco, vamos a dar al que no puede estar el gol, ¡Gol! Esperemos que se cierren y que lleguen al segundo palo en los centros porque todavía no llegó nadie. Pelota larga, a ver si está habilitado o no, va corriendo bien Zanabria, está habilitado Mateo, le picó entre los centrales, mire vos, llamado de atención, sigue Zanabria. La marcaba por allí, firme, Genés, sale con la pelota, Genés, la toca por el medio, este. No sé que iba a ser una definición al arco, intentó buscar pincharla al segundo palo pero no encontró compañero. Acá va Brasil, marcaba y recupera bien en el fondo, otra vez la selección al vice-eleste, el cambio de frente de Encinas. Volviendo en reserva, el centro que viene, punto del penal, ¡Palo y Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dilolo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! En su peor momento del partido, Inés de Blanco, en un momento, en un momento no pensado. ¡Claro! Ese es el tema, porque se viene ahora Dilolo, ¡Emerge Dilolo! ¡Se muestra Salazar, lo que de primera es para Aguirre, Salazar! ¡Le sobrepica! ¡Travesaño! 18 años, mide 1'61. ¡Muy bien! ¡La luz siempre teniendo buenos jugadores! ¡Siempre teniendo buenos jugadores! ¡Siempre teniendo buenos jugadores! ¡Siempre te mueve! ¡Siempre rescatás buenos jugadores en formativa! ¡La sub-17 era mucho! ¡También! 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 ¡Así Argentina! ¡Viene el toque sobre el Sozi! ¡Va solo si cien! ¡También! ¡Que distante a Boca! Prezca salía la Ruge! ¡Por aquel lado van a ser Enos Funes! ¡Funes! ¡Con Dilolo! ¡Rompe líneas Dilolo! ¡Cambios de frente para que se venga Simón Rivero! ¡Y me gusta esta! ¡Rebotando! ¡Vamos, y se la saque de algo! ¡Será Clarísima! ¡De protección para que no... ...no se llegara... ...al córner! ¡Sí! Argentina juega mejor, tiene una... ... y Boca no hace control... de la zona media ahora si salió Di Lolo la recuperó Di Lolo, 10 ventajas porque la tiene 2 se ponen a la venza se va Di Lolo Di Lolo, el cabeza al ataque de Boca la tori son jugadores con su cuerpo de por si ya cumplida es una molestia para los defensores acá es el caso de Cajorda como una buena decisión si, si, intentó con más empuje que pudo visitante a Boca prestica salir a la rugue por aquí al lado van a salir los Funes Funes, con Di Lolo rompe líneas Di Lolo, cambio de frente para que se venga Simón River y me gusta esta Boca, se define el torneo Rambert, Rambert toca la pelotación medio, se lejos a marcar Di Lolo buen taco, buena recuperación de Lautaro Di Lolo, la salida de Boca lo tocaban a Di Lolo, 10 ventajas porque la tiene y esa es la idea de esta división de la reserva que esos jugadores consigan y tengan el nivel para poder sumar minutos en primera y ser importantes y son 4 contra 4 que pasa con esta se viene muy bien Segovia el pase viene hacia adelante marca firme del piso sacando la pelota Di Lolo y no pasa el peligro Segovia la suelta para que venga Sanabria viene en centro traba con los pies para adelante no me da respiro acá la va sacando Simón quedó dolorido el hombre de Lanús claro, quedó dolorido Sanabria arriba Soler de sobrepique cierra para la derecha falta, no fue falta eso para mí fue algo eso para mí la falta también en primera instancia me parece falta contra Soler y acá son 2 contra 2 y la corre el toro va Morales se replie Granús va picando Salazar y se va a retirar el 10 Amaga Di Lolo el autor de uno de los goles se suelta Alguin el pase viene para él corre Alguin está esperando en el área Aguirre pica Aguirre viene el centro para Aguirre lo más lindo lo más lindo ya está en marcha la pelota larga en la salida la estaba recuperando de boca con Di Lolo arriba le pide la pelota le va a pegar Rivero Rivero centro que viene punto del penal el rebote y tapó otra vez Albornoz su equipo cuando el partido estaba avisando que se termina y es así como gana esta pelota el Ceneise llega al empate pero atención porque se viene la contra de Atlético Brasiaba por ahí Genés forcejeaba con el hombre tucumano y gana cada vez más gente estimado Rodrigo Vázquez y a medida que se va acercando el partido de Uruguay la gente se va acercando ensayaba de forma repetida el equipo de Broly y que no ha ejecutado de manera constante en este campeonato peleaba pelea Lema pero la pelota vuelve a ser Argentina desde Cerresuel a Córdoba bancando como siempre los partidos de reserva gracias por estar Frank querido la pelota por la banda izquierda la recibe Nahuel Genés gana la cuerda Genés de Agustín Rodríguez igual te voy a decir algo Eduardo se viene un debut se viene Cordara no te va a hacer mucha gracia ahí está y te di cuenta ahora Boca le está ganando uno por cero a Newells Bray de Bray para Di Lolo espera Celci por el medio la bucha larga será para Saraleguino por la zona media para Carrasco mirá que sale entre no tuvo buen control la pelota deriva en Canteros Canteros la tira larga corría por aquel lado pero estaba recuperando Di Lolo Rambert en algunas oportunidades se volcó por ese sector y se viene Franco se viene Enzo Franco la pone cortada para que corra para que vaya por esa pelota Ramiro Lobo pero la sacaba tampoco Rambert la pelota deriva para Franco centro punto del penal la termina sacando Di Lolo Genés para Censi espera Saralegui de Censi hacia atrás para Di Lolo se muestra Mendía Di Lolo Di Lolo corre hacia el ataque Di Lolo el error de San Juan aprovechó desde el piso se tiró con todo y empujó la pelota la pelota va para Rive Tomás Pérez hace la personal le tiró el trancazo Morales Traba anticipa y gana Di Lolo y Di Lolo toca para Carrasco y de Carrasco para Morales y Di Lolo y hay que subirlos al podio los otros de los goles a Morales como siempre y a Salazar que la verdad que hizo un partidazo se le había negado el gol hasta la última ahí de cabeza lo suba Salazar también a mi top 3 vamos por este Uruguay Sicholi saque lateral que ya así Ignacio Maestro Puch es así primer nombre Ignacio Maestro Puch que bárbaro Maestro Puch eso es el apellido compuesto cabecita levantada número 8 buscando miró para la izquierda miró para la derecha le quedaba más cerca encina yo reitero creo que si le abría un poquito más y ampliaba el juego tenía una posibilidad más clara encina apareciendo con González la salida otra vez con Dilolo el pecho del Maestro Puch Argentina la definición de Angelo no fue buena estaba más adelante del punto penal se termina quedando con ella Gómez que de a poco empieza a ser para mí la figura del partido no es que me quiera meter en ustedes ni llevarlos conmigo pero el uno pero pará te adelantaste pará no no por eso digo seguí pensando seguí pensando quien gana en esa pulsidad en ese vértigo y a quien le conviene más y la pelota la está manejando Cabrera se viene el anuncio que ataca por la banda izquierda buena cobertura y buena recuperación para Boca salida de Lautaro Dilolo de goleador un Simoni que estaba donde debía estar ante la duda del arquero y de su defensa bien parado de un Simoni que lo gritó un misil recuperando esa pelota y poner el 3 a 0 el centro que viene punto del penal ganaba Dilolo Alberto Salinas Venezuela presente el consulado de Venezuela banca full a boquita dice en las buenas y en las malas mucho más Mauro Codina aguante el tomba gracias Mauro gracias por acompañarnos y estar en las redes sociales de la LP la tiene Torres mira que buena bocha puso Torres espera por el medio Agustín Rodríguez bien parado Dilolo bien parado el 2 de Boca la salida donde nos acompañás los hermanos Maldog y vamos Boca siempre nos acompañan cuando transmite dice también se pierde afuera la bocha las salidas del fondo era para Ibañez corría Dilolo de cabeza tocaba el balón para que ya todavía para los arqueros no le han dado mucho trabajo y como decías vos la zona media sigue siendo más de más de tránsito que otra cosa han comenzado a la misma hora que este por el momento te cuento que Aldo Sibi está empatando 0 a 0 con Unión Lanús lo mismo con Central Córdoba en Mitra y Santiago del Estero el gran saludo a Blanca Coener estoy haciendo guantes del colegio dice gracias Blanca que estudie que estudie feliz tres dedos muy buena bocha de Villalobos corre Altamira casi casi pegamos en el palo de minuto 13 minuto 23 minuto 33 y minuto 42 los goles si pero 42 Romero se viene Romero Jona Romero la ponía encortada para Isalura corre Isalura también está Alaniz la cobertura de Dilolo Dilolo lucha entre dos el Atlético Trujillo llegó para marcar Lautaro Dilolo se encierra Dilolo descarga hacia atrás la pelota y a guardar la pelota bajo la suela el hombre de Atlético Tucumán mete el cambio de frente para la contra con Isaluna son cuatro de Boca contra tres de Atlético superioridad para la salida y el recupero de Boca Maxi Salazar enganchado en la transmisión ahora en cinco ahora en Chiva ahora metete Román ahora metete que atacamos del otro lado se viene Boca Dilolo abre juego para Brandon y ya habíamos dicho Gattani con la 17 por el 10 Gamarda bueno uy mirá lo que te preguntó Lucas Mendoza como es el Instagram de la banda del rock cuál es el hashtag para las camisetas bueno repetimos los requisitos si es en Twitter no es en el chat de YouTube en su lugar ingresó Román Rodríguez descargaron la pelota hacia atrás para que se venga Dilolo la pared de Langoni ve Lurtas lo más lindo ya está en marcha segundo tiempo Boca 4 Godoy Cruz Antonio Tomba 0 sin cambios el Tomba Dilolo Almendrá el enganche de Agustín en el minuto 35 hace un ratito nada más Krilanovich para poner este 3 a 0 parcial Dilolo no podía Krilanovich jugando al límite Boca Belurtas de vereda para evitar el consumo de drogas tu cuerpo no las necesita seguí por el camino de la salud del deporte y de la buena vibra por ese sendero siempre vas a estar más cerca Román Rodríguez Kevin Duarte se arma Boca se viene Boca con Dilolo muy buen porte muy buena altura la del 2 de Boca Lautaro Dilolo Jabel Hurtas gracias Ezequiel Salem gracias Félix Perrey gracias Fresac gracias a Franco Soler la pone cortada muy buena para que se venga Agustín Rodríguez Boca Bárbara para Orozco se viene el granate mete el centro Orozco rebota todas las alarmas porque la tiene el 10 porque busca el perfil Orozco Orozco la pisa Orozco bien parado recuperó Dilolo le pasaba atrás para cubrirle la zona estamos junto con David Burstein quien te habla Víctor Valdés te dice gracias por estar y por acompañar me retó en el medio de una transmisión porque dije reflejos me dice nunca más digas reflejos son reacciones a partir que cabecea muy bien Barco con Rosca segundo palo cabezazo de Dilolo sepa el minuto 21 gana Boca 1 a 0 con gol de Pedro Belurtas querés volver a ver las mejores jugadas de cada fecha conocer más sobre tus ídolos o consultar toda la información de los torneos que organiza la Liga Profesional penota larga para que se venga Pedernera se viene Godecruz salió lejos a cortar Dilolo Lautaro Dilolo la cubre el número 2 no tiene pase se apoya hacia atrás en Belurtas los hombres de primera división aquellos que fueron importantes en el partido de anoche frente a Lanús están acompañando a Boca se viene Dilolo hora media juega Dilolo para el capitán de la reserva todos los chicos de primera división el centro que viene punto del penal Dilolo de cabeza recorre todo acá no podemos tomar conciencia porque estamos en nuestra cabina de trabajo pero hay mucha gente en la platea banderas como bien lo de no podemos tomar las calles de la